La distancia de 30 metros, seleccionamos. Y ya está, aquí la tenemos ya. Vale, con nuestra margen de seguridad de 30 metros vemos que había que adquirir este trozo de parcela. Vamos a dibujar la capa cero. Vamos a dibujar este tramo de polilínea. Aquí, aquí y por aquí. Ponemos esta. Y ahora podríamos incluso con las herramientas de parcelas de MDT, podríamos hacer una aceleración o una división de esta parcela. ¿Cómo? Vamos a MDT, parcelas, dividir por polilínea. Seleccionamos la parcela, damos a botón derecho y a continuación nos pide la polilínea que corta la parcela. Seleccionamos y automáticamente fijaros como de la parcela 1 total, nos la ha dividido en dos parcelas, dos subparcelas. La parcela número 2 con esta superficie y la parcela número 3 con esta superficie. Bien, ya a nuestra dirección de obra o oficina técnica, podríamos hacerle incluso ya un planito para dirigirse a la propiedad. Tenemos en la herramienta de parcelas una herramienta complementaria para ayudarnos en la representación de esta división, por ejemplo. Para no sobrecargar este dibujo, si queréis vamos a copiarnos o si queréis vamos a MDT, parcelas y vamos a exportar la parcela a GML. ¿Por qué? Porque incluso ya podemos validar esta división a Catastro para facilitar las gestiones al cliente y al propietario. Para ello seleccionamos los objetos que nos interesan exportar, en este caso son una división, damos al botón derecho designamos una ubicación, vamos a aceptar y ahora nos pedirá que designemos el sistema de coordenadas sobre el que queremos exportar la parcela. Para ello estamos en E369, que es el sistema de coordenadas vigente en el territorio nacional y UTM-U30 Norte. Aceptamos y ya lo ha generado. Ahora podríamos irnos a un nuevo dibujo. Nos damos a MDT, parcelas, importar GML y aquí tenemos tanto la subparcela 2 como la 3. Podemos seleccionar las dos al mismo tiempo, le damos a abrir, nos pide nuevamente una altura de texto, vamos a darle altura 1.20 y la tenemos aquí. Ahora, en algunas, bueno ya incluso Catastro está pidiendo un certificado o unos datos de georefensación o geolocalización. Para ello tenemos una herramienta en MDT, parcelas, acotar parcela. Seleccionamos una parcela y a continuación nos muestra qué datos queremos representar en nuestro plano. Por defecto podemos tener unos vértices, subcoordenadas X e Y y opcionalmente podríamos poner la longitud de los lados de nuestra parcela, los ángulos exteriores e interiores. Nosotros por defecto vamos a poner solamente vértices y coordenadas X y Y. Vamos a darle igualmente una altura de texto 1,2. Damos a aceptar. Nos pide un punto de inserción para nuestra tabla de resultados, por ejemplo aquí. Y ya podéis ver que tenemos la parcela 1, tenemos sus vértices, tenemos muchos vértices porque aquí tenemos una mueca y los distintos vértices que la componen. Con esto ya solo quedaría poner un plano y hacerlo un poco más representable. Bien. Si incluso podíamos también editar la parcela. Vamos a editar. Podríamos poner la referencia catastral o el propietario. Aquí podíamos poner compra parcela o compra del realizamiento. Mientras fecha. Y aceptamos. Bien. Siguiente paso, como hemos dicho, ya sería con estos dos ficheros GML, subir la plataforma de catastro para proceder a la validación catastral. Este proceso, como hemos dicho anteriormente, lo ponemos en el curso o en una referencia de descarga de nuestras notas técnicas. Gracias. 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 Gracias.